No es ella, no es ella, no es ella. La gringa es diferente. Dice, apetito. Por favor. Dice como si fuera una época vacía, moje y... Pa que no mira, pero... Amazing. Tiene que irnos suerte. 4, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8. Aparece una larga vacía. Gracias por ver el video.